Sueños que son amor, son sueños que son dolor y yo necesito saber si quieres ser mi amante Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Cuando estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario Me recordarán de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, darte solamente tú Escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo arde Escondidas cada tarde Te siento piel de hambre Porque solo así me harás saber Que aún nos podemos entender Y entender Que tus ojos digan la verdad Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búzcame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y niégame O quiéreme y defiéndeme el domingo Amor, 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 amor Que una aventura yo contigo busqué Algo más Algo más Que no acabase Cuando la vida se va ¿Qué será de mí? Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Celos de los ojos De mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos Ese dulce sufrimiento Que te quema a fuego lento Que me hace tu enemigo No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás Jamás No me digas adiós jamás Jamás No me dejes Amor Tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor Tanto amor Que ya no sé qué hacer Suelto Melina Alza tus manos A ti a Dios Que le escuche tu voz Eso es lo que me gustaría Que supierais Toda esa gente joven Que empezáis Con ilusiones Con ganas Con inquietudes Con cosas que tenéis dentro Para dar A toda la gente que os escucha A toda la gente que comparte Esas cosas vuestras No lo perdáis Seguid adelante Lucha Fuerza Con ganas Adelante Adelante Aquí y allá Donde sea Pero siempre Sinceros Primero con vosotros mismos Y con el resto del mundo Pero con ganas Con fuerza Con ilusión Con vida Adelante Asualth Alza tus manos A ti a Dios Que le escuche tu voz La, 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 la